¡Gracias! 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 Estrañándote, me pide de sentir que te fuiste, solo extrañándote. Estrañándote, me pide de sentir que te fuiste, solo extrañándote. Estrañándote, me pide de sentir que te fuiste, solo extrañándote. Estrañándote, me pide de sentir que te fuiste, solo extrañándote. Estrañándote, me pide de sentir que te fuiste, solo extrañándote. ¡Gracias! ¡Gracias!